Travesías mágicas, un mundo fascinante, lleno de aventuras. Es un delicioso viaje a los años de la inocencia, cuando la imaginación se expande con completa libertad y absolutamente nada es imposible. Roselena y Raulito, su amigo imaginario, viajan en el tiempo y resuelven situaciones familiares que quedaron pendientes. Es una novela recomendada para niños de 5 a 105 años porque todos tenemos un niño interior que espera ser rescatado para proporcionarnos felicidad, porque los niños viven el aquí y el ahora.